¿Qué piensas que pide mi amor? Si te pido un beso, vendámalo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, pero ni estás olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te vale